muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un vídeo más que esté mirando estamos en vitineando hoy os traigo un versus entre estas dos maquinillas la famosa mercur progress y la q-safe de este año la nueva así que vamos a hacer un afeitado con estas dos vamos a analizarlas bien y a ver qué os parece vamos con él bueno pues estamos aquí en el baño ya vamos a comenzar es afeitado lo voy a hacer como siempre suelo hacer mitad de cara con una mitad de cara con la otra aquí tenemos a nuestras amigas mercur progress y la nueva q-safe hoy también os voy a recomendar algo que suele hacer sobre todo en invierno en verano no tanto porque hace calor y es una pequeña toalla una toallita bastante pequeña ideal para la cara no puedes encontrar en amazon por dos duros aunque es verdad que tengo varias vienen en paquete de 5 de 10 y la verdad lo que vamos a hacer en este caso es poner el agua a tope miramos a sumergir hasta que empape bien no la vamos a poner en la cara para que abra los poros para que sea más fácil el afeitado y el preafeitado con esto muchas veces con esto no hace falta echarse nada de preafeitado con una buena un buen calor es suficiente vale así que nada vamos a esperar aquí que se que se empape se empape bien que se caliente el agua también que tarde un poquitillo y cuando veamos que está bien bien caliente pues no la pondremos un ratito y echaremos la espuma entonces por otro lado que vamos a utilizar que cuchillo vamos a utilizar bueno pues en ambos casos para que esté igualado vamos a utilizar 23 classic está así 23 classic para que se vea absolutamente el rendimiento igualito en cada una así que vamos a montar las mientras esto ya se está calentando está calentando y aquí tenemos la mercur progres la armamos como peine como el peine colocamos y como habréis visto en el vídeo de la review hay que tener mucho cuidado en la marquita esta que tenemos aquí bueno tenemos una marquita que tiene que coincidir con estar aquí una especie de triangulito entonces es importantísimo ponerlo de esa forma para asegurarnos de que la calibración de ser regulables pues es la correcta así que nos montamos ahora veremos en qué dial lo vamos a poner y también vamos a poner la cuchilla en la nueva qsafe quitamos el plastiquito y está lo bueno que ya sabéis que es magnético así que ponemos aquí encima que es también magnético bastante fácil de cargar y se quedaría ya listo para para usar así que lo que os comentaba esto ya está muy calentito vamos a calentarlo más aún no lo vamos a poner en la cara durante unos segundos para abrir poros y después vamos con la espuma doblamos no lo ponemos así el rollo bandolero y nada estos son segundos segundos pues os contaré un chiste pero bueno si venga uno malo cuál es el colmo de un albañil tener una hija paleta malísimo pero sin ninguna duda pero bueno bueno cuando ya vemos más o menos que ya se está enfriando yo lo dejo apartado porque luego me va a servir para quitarme los restos de espuma que nos puedan quedar del afeitado de acuerdo así que nada tengo aquí que ya la tenía mojada la voy a mojar un poquito más la deja en remojo y hoy vamos a utilizar de brocha esta omega de cerda vale ya está un poquillo de tocadilla pero la verdad es que da muy buen resultado sacudimos bien y como es un vídeo especial de afeitado pues hoy vamos a utilizar de jabón tabac tabac de sebo de los poquitos que quedan ya que al parecer vienen ahora ya vegetales así que nada vamos a cargar cargamos bien sin miedo como ya sabéis y vamos a espumar en cara lo suyo sería hacerlo en bol pero como siempre que pruebo los jabones lo hago en bol o en la mano o lo que sea pues para no alargar mucho esto y ver el espumado pues lo vamos a hacer de esta forma de esta forma lo dejamos por aquí y nada le damos un poquito seca vamos a darle más agüita que pintas que tengo mira aquí con la he estado aquí que parezco un moicano os dejaré arriba también los vídeos que tengo de tabac para que las personas que quieran si no conocen el jabón todavía pues puedan tener más información acerca de este jabonazo me voy a poner fin a la camiseta pero bueno va a ir a para lograr así que no me importa vamos a empezar con la Merkur decir que tiene 5 diales para la gente que no haya visto la review también nos lo dejaré arriba tanto la review de la Merkur como de la Qsafe y deciros que tiene 5 diales yo recomendaría bueno es un sistema que tengo yo pero al tener 5 diales normalmente suele tener los diales y además medio es decir 1, 1 y medio 2, 2 y medio 3, 3 y medio y así hasta 5 y medio incluso hay gente que la afloja un poco más y se queda más abierto el peine pero bueno eso ya sería agresividad extrema entonces ¿cómo lo hago yo? pues en función de los días que digamos lleve sin afeitarme es decir si por ejemplo llevo un día sin afeitarme me afeito al 1 que quiero ese llevo un día sin afeitarme pero quiero un poquitín más de apurado 1 y medio que llevo dos días sin afeitarme el 2 que llevo dos días sin afeitarme pero quiero un poquito más de apurado 2 y medio y así todo el rato ¿vale? hasta en este caso 5, 5 y medio que sería pues 5 días sin afeitarse o más entonces en este caso yo lo que quiero que veáis algo intermedio ¿vale? vamos a ponerlo al 2 lo vamos a poner al 2 no sé si se va a apreciar porque lo malo que tiene esta digamos esta maquinilla es que los diales no se ven muy allá el puntito este que es el que te indica el dial la verdad es que pueden haberle puesto un poquito yo que sé una serigrafía mejor con color negro color azul yo que sé rojo incluso pero como veis los diales pues ahí aparecen los números pero casi no te das ni cuenta entonces pues bueno pues en este caso lo vamos a poner al 2 confiad en mí que está en el 2 y la Qsafe en este caso sería tendría 8 por lo tanto el intermedio sería el 4 ¿vale? aproximadamente el 4 de la Qsafe equivaldría a un 2 2 y medio 3 de la de la Mercur Progress ¿vale? así que esta parte lo vamos a hacer con la Qsafe y esta parte con la Mercur pues venga vamos allá a darle al temario empezamos a favor bueno la Thrift Classic es buena es buena cuchilla por lo que la verdad es que se comporta bastante bien el 2-2 y medio nos va a dar digamos pues un un apurado bastante bueno si no queremos tener apurado extra pues con un 2-2 y medio te afeitas sin problema ya veis como suena es muy bueno para mi es una buena máquina y luego lo que os comentaba la toalla que queda pues bueno pues si te tenemos que quitar algún restillo alguna cosilla y vamos con la Qsafe también os recomiendo dar pasadas cortas con la Qsafe porque tiene un peine bastante ancho para el debajo del bigote no está mal al igual que la Mercur pero hay que tener cuidado ¿de acuerdo? decir así la diferencia la noto más suave la Mercur es decir el ajeitado no así es decir suave o como más seguro ¿vale? esas cuchillas esas en este caso maquinillas no esas maquinillas que te dan seguridad cuando te afeitas cuando te afeitas con ellas y te dan seguridad y dices tú ¿puedo cambiar la dirección? o no bueno pues lo que sucede con la Qsafe es que da da buen rendimiento si es verdad que como veis mira también os lo digo la Qsafe cuando la enjuagueis sacudirla bien sacudirla bien porque si no os va a dejar el el baño perdido de agua y la verdad es que bueno la primera pasadita ya estaría en la pasada llegamos a favor ¿cuál apura más? etcétera bueno daría medio un empate técnico la veo a la Mercur más segura más digamos más como que realmente te da esa seguridad te da esa seguridad de decir me voy a afeitar aquí voy a cambiar de dirección y sé que no me va a pellizcar ni me va a morder bueno lo que sucede con la con la Qsafe es que evidentemente muchísimo más barata pero también hay que tener en cuenta de que quizás en el dial 4 tiene más agresividad que la Mercur en la 2 por lo tanto yo recomendaría en este caso si queréis estáis empezando etcétera el 1 en verdad que prácticamente no afeita nada el 1 pasaríamos pero si queréis estáis empezando queréis un afeitado decente o diario etcétera entre el 2 y el 4 como muchísimo si queremos ya algo tenemos más experiencia y queremos un poquito más de apurado etcétera 4 o 6 y si ya queremos un apurado extremo y agresividad 7 y 8 en cuanto a la Mercur pues lo que os comentaba de 1 o sea te puedes afitar perfectamente con el 1 porque te puedes afitar perfectamente con el 1 el 2 y medio ya tendría una agresividad buena pero todavía es bastante suave y todavía es bastante permisiva y luego ya el 3 o sea el 3, 4 y 5 ya sería para gente que quiere o tiene la barba muy dura o digamos la cuchilla está más afilada etcétera y tendríamos más opciones de dañarnos o de irritarnos pero también tendríamos más apurado entonces hay que sopesar ello un poquito depende de la piel que tengáis vosotros etcétera porque es importante el hecho de que bueno que el afeitado sea placentero y bueno vale la primera pasada no es muy apuradora a favor así que vamos a hacernos otra transversal yo siempre ya sabéis que hago a favor y transversal no me gusta contrapelo me parece un asesinato a la piel y no me gusta entonces no voy a matar mi piel así que nos volvemos a poner el puma a mí no me gusta la segunda pasada muy muy seca siempre suelo me gusta un poquito más aguada como mi apellido vale con esto estamos seguimos con la mercur vamos allá con la mercur en cuanto a la mercur es decir hay mucha gente que las dos pasadas que se da pues una la hace con un dial por ejemplo la primera dos y pico y después baja a uno o al contrario se hace la primera a uno un y medio y luego sube a dos y medio eso ya podéis elegir ir probando vosotros vuestra configuración yo por ejemplo en este caso muchos días como por ejemplo hoy por ejemplo lo vamos a dar las dos pasadas la vamos a hacer al mismo dial es decir en el dos vale entonces pues bueno para que veáis que no hace falta no es necesario veréis en muchos foros que la gente una sube otra baja unos dicen que es mejor subir para apurar más otros dicen que no que es mejor para bajar porque ya la piel está un poquito más sensible como vosotros queráis y como vosotros veáis vuestra piel y podéis hacer lo que queráis así que nada vamos con la transversal la transversal se nota muchísimo ya que que ha pasado por ahí la cuchilla y la apurado pues evidentemente también se nota muchísimo bueno muy bien la diferencia es de apurado es abismal o sea muy bien como veis parece que está rojillo pero no está rojillo es el reflejo de la luz la verdad que muy bien luego el cuello yo normalmente tenéis que tener muy en cuenta por dónde crece hacia dónde crece el pelo bueno mi cuello es un poco remolino así que mi transversal en el cuello vuelvo a repetir a favor siempre eso sí me estiro un poquitín más la piel es verdad que el apurado no es muy grande pero no irritó tanto el cuello vale no lo irritó tanto y el apurado que es pues es decente muy decente yo tampoco voy buscando muchos apurados así hay gente que yo prefiero afeitarme varias veces tengo cuatro millones de jabones aquí como muchos de vosotros y qué mejor que ir gastándolos entonces es mejor afeitarse con asiduidad que no reventarse la piel apurándose muchísimo vamos con la transversal de la CUSAVE también otro truquillo es inflar inflar el moflete vale para que haya un poquito más de apurado es una buena técnica veréis que si no infláis os queda un poquito menos apurado y si infláis pues estira bien la piel como un huevo y se hace igual vale así que esto es lo que os comentaba cuidado debajo del bigote debajo de la nariz bigote no tengo perfecto pues nada ya podríamos dar por finalizado porque ya os digo que yo no hago más pasadas podríamos dar por finalizado el este la verdad bastante bien aquí también un pequeñito mordiquito pero el resto la verdad que bastante bien muy apurado muy bien y la verdad que perfecto ahora lo que os comentaba tenemos la toalla mojada fresquita pero mojada ahí si la queréis calentar la podéis calentar y utilizamos para quitarnos el exceso de espuma vale esto va a ir a lavar como os comentaba pero si por lo que sea no os vais a duchar yo siempre normalmente me suelo duchar después ahora iré a la ducha voy a darme un poquito de alumbre que tengo por aquí para estas rojecillas mojamos ya con esto no se aseguramos hay gente que no se echa alumbre cuando se va a duchar yo bueno me lo he hecho para cortar un poco la hemorragia y y dejar la zona bien y con esto pues damos finalizado damos por finalizado el el afeitado y nada espero que os haya gustado que os haya servido y ya veis así como impresiones finales decir que es bastante mejor la mercur que la qsafe que la qsafe es bastante resultona puesto que el precio que tiene es muy bajo estamos hablando de unos 15-16 euros y la mercur serían unos 50-60 euros entonces bueno pues la calidad precio se nota si queréis o viajáis muchísimo una qsafe no estaría nada mal y una mercur pues sería pues para tenerla en casa como maquinilla firma como maquinilla habitual y que la verdad es que es muy polivalente porque os va a dar en función del día en función del tipo de barba en función de de la longitud de la barba cuántos días hace que no que no nos afeitamos pues os va a dar muy buenos resultados sea cuando sea y tenéis con las dos no sé la qsafe cuánto durará pero tener una mercur progress es una garantía de por vida puesto que si la cuidas bien la limpias bien y le das un pequeño mantenimiento pues te va a durar toda la vida prácticamente así que nada os dejo hasta aquí el vídeo muchísimas gracias por verme ya sabéis suscribiros darle a like y bueno pues todo lo que se suele decir en estos casos darle a la campanita pronto con nuevos vídeos y ya sabéis que estéis mirando estamos en Vicineando hasta pronto adiós chau 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 Gracias por ver el video.